Sí, dígame, yo misma. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de... Mi nombre es José Luis Sánchez, soy de la extensión 644. Sí, dígame. Vamos a ver, hemos recibido una carta referente a una devolución de un recibo. Bueno, le comenté de que me di de baja un ciclomotor que tenía. Y bueno, claro, como tengo seguro, creo que hasta noviembre, creo que caduca, ¿no? Sí, pero el problema está en que para todo esto existe un protocolo dentro de lo que es la empresa nuestra como compañía de seguros, porque nosotros tenemos que informar con meses anteriores todo lo que es dar de baja en el banco para que no se le cobre ningún tipo de recibo. Y para eso existe un protocolo con un tiempo antes que tienen ustedes que comunicar por carta este tipo de proceso de abandono del seguro. No, 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 a ver, yo el recibo está pagado. Lo que pasa es que yo le digo que me debo el dinero, le comenté que me di de baja, y comenté con un compañero de ustedes, no sé si un compañero de ustedes o quién, de que, bueno, si más adelante podría, digamos, congelar la cantidad de seguro que tengo que me queda, o si viene mañana me haría falta para otro vehículo. Le entiendo perfectamente. Que le queda un cierto tiempo para que caduque el seguro, y usted lo que quiere es convalidar, digamos, ese tiempo de seguro para que en la nueva, digamos, adquisición de vehículo de moto, pues usted, digamos, aprovecharlo, ¿no? Sí, es posible, es posible. Pero es que eso no se puede hacer, señora, es que eso es ya, a ver si me entiende, es que hacen ustedes unas leyes que no son correspondientes. No, 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 yo simplemente lo comenté y me dijeron que el compañero de ustedes, que no había problema para ellos. No, pero eso es mentira porque un compañero mío no puede decirle esto, señorita. Ostras. O sea, seguro que me dijo que podía congelarlo y que 10 de mañana tenía que estar pasando un vehículo, podía aprovecharse. No, es que claro, es que está usted inventándose cosas que nosotros no hemos podido decir, señora. Vamos a ver, señora, ¿no le puede decir mi compañero eso? No mienta usted, señora. No puede decirle... Vale, pero yo le voy a decir también, por favor, no me diga usted que soy un cara dura, oiga, llámale otra vez a ver a esta señora, porque es que claro. Dile que la llamas y te pones tú a hablar con ella, ¿vale? Vale, vale. Hola, querida, perdona. El cañón. ¿Qué pasa? Que han llamado el seguro, no sé qué, que le había contestado de mala manera, que le había faltado al respeto al tío, el tío todo abreado, que te hubiera pasado un huevo con él. Yo, mentira. No, él me ha dicho simplemente que no sé qué llora, mentira lo que estaba diciendo. Digo, mira, lo siento mucho, que si me siento mentirosa, lo siento en el cojo del teléfono y ya está, simplemente, de mala situación es él. Ese que se ha empezado a criticarme y a decirme que yo era una mentirosa, que no sé qué tienes, guanto, ¿de qué va ese tío? Pues a mí me ha dicho lo contrario. Y cuando te pones de mala hostia, no me enseñaría que fuera a ver a lo que dice, ¿eh? Hombre, es que, cariño, yo siempre me he dicho, digo, usted me está diciendo mentirosa, digo, lo siento mucho, lo único que le he colgado. Digo, mira, si usted me dice de mentirosa, pues no quiero hablar con usted. Y le he colgado otra vez. Simplemente le he dicho eso. O sea, que de mala manera no le ha hablado. Ha sido él quien me ha insultado. Que es una mentirosa, que yo me invento las cosas, que yo no sé qué, que no sé cuánto de qué va ese tío. Pues a mí me ha dicho que le habías faltado al respeto, que le habías insultado. Sí, hombre, ya, es una mentira lo que estás diciendo. No, 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 es lo que me ha dicho el tío, todo cabreado, que iba a hacer una reclamación. Yo le he dicho que hablaría primero contigo, que no hiciera nada. De todas maneras, le voy a decir una cosa. Tiene usted muy mal carácter, señora. ¡Ah, mi cara de la madre que ha ido tú! ¿Será que ha fui yo? Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3T de Cadena Día. Te estoy gastando una broma de parte de tu marido. ¡Ah, mira, es que lo coge, no te lo mato, te lo juro que lo mato! Bueno, parejita, un abrazo muy grande. Gracias, Isidro, un abrazo, ¿eh? Gracias, que tengáis buen día. Gracias, igualmente. Gracias, Isidro. Adiós, bonita. Chao, chao, Jordi. Chao, chao, chao.